Capítulo 1 Parte 5 Al momento de encender tu veladora, crea un intento, un comando, sentado en postura recta en medio loto, loto completo, seisha o si se te dificulta sentado al borde de una silla con la espalda recta, barbilla un poco recogida, puedes usar un cojín o banquillo zen. Al prender la veladora, visualiza en tu tercer ojo un tubo de luz azul que va desde la veladora hasta el sol y te abarca a ti también, como un círculo mágico. Puedes pensar y o decir, a través de la llama de esta vela, es mi intento crear un tubo de luz para que la energía negativa sea reciclada con fines evolutivos del universo en el sol. Recuerda que tu intento sea premeditado, es un acto de voluntad, consciente, que se irá cristalizando. Al recordar la escena en la recapitulación, exhala la emoción negativa hacia la llama de la vela y siente B, como la emoción negativa, la energía malsana, es purificada por el fuego, sale por el tubo de luz hacia el sol para ser total y completamente reciclada, para el mejor bien del universo. Recuerda que las emociones negativas se alojan en el área del jara chakra, otras como la soberbia, el orgullo y la vanidad, se alojan en el corazón, el miedo en los riñones, la ira en el hígado. Desde allí tienes que arrojar la energía malsana, desde cada centro energético donde te sientas alojado, que sea alojado o en cualquier parte del cuerpo energético. Este ejercicio tienes que realizarlo por algunos meses, por lo menos tres meses de manera diaria, por lo menos una hora. Puedes hacerlo en tantas de media hora por día o de 15 a 20 minutos dos veces al día. A la gente se le hace tan imposible meditar tanto tiempo, entre comillas. Les dices una hora y lo ven tan difícil. Pero diles que se pasen ocho horas en el ordenador y veas que fácil aceptan. Recuerda que la recapitulación dura toda la vida. Hablaré más del proceso de recapitulación en el siguiente capítulo. Recuerdo que tuve una charla hace cerca de un año con el maestro del desierto, con Peyotito. Hace un par de años, cuando le pregunté sobre el porqué de la oración a los elementales y dioses por parte de las tradiciones indígenas y otras que le seguían, como el camino rojo, obviamente, y por qué era diferente la enseñanza que él mismo me daba, no entendía las cosas y él me dijo, esa no es la visión de la medicina sagrada, me contestó el propio maestro Peyotito. Eso es pura idolatría a los seres inorgánicos, que hacen las tradiciones indígenas y encima usan la medicina sagrada para ello. Peyotito te enseña dos cosas básicas. Una, su tonal es el venado. Dos, allí están todos embelesados con el venado y que con el venadito. Nadie va más allá, deja el venadito atrás. Ve más allá de eso, ve hacia tu Cristo interior, a tu Nahual. Pues, ¿qué es lo mismo? La segunda es, Peyotito te lleva a tu ser interior. Es un gran viaje, porque Peyotito siempre dice, no me veas a mí. Yo solo soy un mensajero. Ve más a fondo, ve a tu ser divino, a tu espíritu. Pero sucede que nadie hace caso, y todos andan atrás del venadito, pasando por alto. Lo que realmente enseña el venadito azul, el ahorro y la recanalización de la energía sexual, la no adoración a los seres inorgánicos, los tres Dantian, y su trabajo con los mismos. Por ejemplo, el Dantian inferior llamemos de voluntad aquí. Al Dantian medio, el sentir, justo en la punta del esternón y en el tercer ojo, el centro superior generador de conciencia, energía y asiento del espíritu, es el ser, o Tianmu. Necesitas voluntad, ser y sentir, para poder despertar a niveles de conciencia superior. Y para ello, requieres mucha, pero mucha energía refinada. El ser, te lleva a la conciencia superior. Solo sigues al ser interior, que hay en ti. No andes jugando con nada más. Hoy día, muchos comen la medicina sagrada, siendo carnívoros y ya no es así. La carne impide y retrasa la evolución consciente hacia el ser. Te cuesta mucho más trabajo así, y obtienes muy pocos resultados. Estos tiempos no son de los cazadores que necesitaban cazar para comer. Hay que ir hacia otras formas de evolución, porque es innecesario matar como se hace. Ninguna carne roja es recomendable. No tiene energía pránica. Si lo que buscas es el camino del guerrero, aprende a ir en armonía con la naturaleza. El alcohol, el refresco, las carnes, el cigarro, te hacen ir hacia abajo, hacia las emociones negativas. La comida de vegetales, frutas y legumbres es vegetariana, pero incluyendo un poco el pescado para los que lo necesitan por estar muy pinches flacos. De tiempo en tiempo, es lo más ideóneo para ti, para no ser tan extremistas. Puede ser más cómodo de esta forma, pero recuerda, vivimos en el reino materia. En caso de que estuvieras muriendo de hambre, tendrías que cazar tu comida. No es que sigas dogmáticamente una dieta estricta vegetariana. Solo es por conveniencia para desalenzarte más rápido y llegar a tus cuerpos finos más rápido. Los elementales de la carne te impiden avanzar a una claridad de conciencia mental superior. Aunque siendo sinceros, la carne de pescado es buena para trabajar más tu cuerpo físico cuando necesitas recuperar masa muscular que te haya ensuccionado. Los egos. Al haberte la pasado en el aracol y haber tirado demasiada energía sexual. Aparte de haber estado fumando tanta marihuana. ¿La marihuana? La usan los yoguis negros de la India para adormecer incautos turistas y vaciarle los bolsillos mientras visitan India. Con el afán de una búsqueda de iluminación. En sí, la marihuana es una planta maestra que te despierta un poco y te desaletarga. Te despierta en el quinto circuito. Es neutra. Pero cuando le ponen químicos los humanos e incluso venenos los narcos para joderte el cerebro y que no veas, ya valió madre todo. Fue diseminada y contaminada por shiras traidores, sirviente de los inorgánicos, para adormecer a la humanidad. La marihuana con químicos adormece, pero tú no sabías. Sentí un regaño fuerte y severo cuando Peyotito me dijo esto. Ten cuidado con esa marihuana inorganiquera. La marihuana orgánica sin químicos ayuda en ciertos casos a personas a obtener algún atisbo de acrecentamiento de conciencia. Pero se requiere energía para eso. De lo contrario, los jóvenes solo se enganchan y se hacen tontos solos sin nada más que usarla, salvo para pasar el rato. Si estuvieras muy gordito, una dieta vegana sería más conveniente. Pero por desgracia, indio, quedaste muy flaco. Necesitarás la carne de pescado un tiempo. Nada más, para poder adquirir un más tono y tener más fuerza, si no estarías como los yoguis, todo flaco y creyendo que ese es un logro de evolución consciente. Recordé que mi amigo Ram me decía que me alimentara más de pescado debido a que necesitaba yo mi cuerpo fuerte para enfrentar a los inorgánicos. Ya que la dieta vegana no era la que yo requería en ese tiempo, y estaba yo demasiado delgado por haber fumado tanta marihuana imaginando que con eso me ayudaba a lograr mejores estados de conciencia de sí. Claro, fumaba lo que me cayera, sin tener nunca en cuenta que la gaña inorgánica era de los narequillos, te chinga y te quita energía. Una ocasión, Pellotito me dijo, Las invocaciones para pedir favores a seres inorgánicos, ángeles, elementales, dioses, etc., son más trampas que el demiurgo diseñó para mantener el espíritu divino que somos cautivos en la materia. Apresados por el demiurgo uno, contra nuestra voluntad, pero a pesar de ello podemos volver al cuerpo astral y físico a nuestros aliados. Porque tú como espíritu habitando el cuerpo físico y teniéndolo al mastral como envoltorio de tu cuerpo mental o espiritual, solo requiere de que te des cuenta que eres espíritu y puedas usar tus cuerpos para evolucionar hacia tu libertad. Recuerda mis palabras, querido caminante. No ves que es otra cosa que tu libertad. Es por lo que has venido a este planeta, libertad de tu ser, libertad total. No te desvíes a nada más, busca siempre la libertad total. Sigue la voz del espíritu en tu corazón. Está bien no ser dogmáticos ni extremistas. En cuanto a la alimentación, el cuerpo físico va pidiendo según su nivel de energía lo necesario. Lo que te puedo compartir son mis puntos de vista. Puedes verificarlos más adelante con energía fina. Otra ocasión, peyotito me dijo. Mira, la cosa es que los brujos antiguos solían tener mucho alcance perceptual, más que el hombre moderno. Ellos exploraban como niños los planos astrales, el mental concreto. Se fascinaban demasiado en los planos del astral y el buscar dominar formas y seres de dichos planos. Igualito que los brujos egipcios que se hicieron expertos hasta en crear supuestas formas divinas o receptáculos para sus supuestos dioses o inteligencias no terrestres. Estos moldes eran sus contactos con esas entidades. Pero los brujos egipcios, al igual que muchos otros supuestos magos, crearon a partir de la sustancia mental dichas formas en la India, en China, en Tíbet, todos esos cultos a la muerte creados de manera extraña. De allí tantas momias enterradas en las culturas, incluida América. En México el culto de las plantas maestras sobre todo en el centro de México fue torcido por los brujos de Tezcatlipoca. Los sacerdotes de Quetzalcóatl servían al dios serpiente y tomaban la planta para ir a los caminos de los seres inorgánicos. Ese no es el camino. El camino que enseñó es ir hacia tu conciencia luminosa. Hubo una época que este mundo estuvo bajo la influencia reptiloide, como no tienes idea. Los reptiloides son los seres inorgánicos custodios del demiurgo. O podríamos llamarlo el jefe de los egos cósmicos. Era y sigue siendo algo horrendo. Digamos que la pelea todavía continúa y seguirá por mucho tiempo. En tiempos antiguos los inorgánicos son los que hoy modernamente llaman extraterrestres. Enseñaron a los brujos videntes a construir pirámides. Eran seres de otras constelaciones, mundos con sus propias formas de vida. Algunos de esos seres no son ni positivos o negativos con la humanidad. No les interesa la convivencia con los humanos. Ni que sepan de su existencia. Viven en el planeta pero sin interferir para nada. Solo vienen por su alimento y listo. Porque el universo es igual que tu planeta. Seres inteligentes hacen la guerra a otros seres del universo. Invaden planetas. Tal como los países en este planeta lo hacen. Y muchos eligen mejor salir de su planeta cuando es invadido por fuerzas más poderosas. El caso de la tierra es igual. Es un noasis orgánico para muchas formas de vida inorgánica. Fuerzas a favor de la evolución para la domesticación del humano. Y hay fuerzas negativas al hombre y al planeta mismo. Eso es aquí una réplica de lo que pasa en los cielos. Recuerda. Una religión siempre se opone a las otras religiones. Y así se construyen los turtuosos pasillos del laberinto de los dioses. De más de cuatro mil diositos trabajando en conjunto. De tal manera que si te salvas de la trampa energética, de uno vas derechito a cara a la trampa celestial de otro. Toda la corte celestial y toda la corte demoníaca están conformadas por inorgánicos. Pero los brujos antiguos, todos, quedaron atrapados con los seres inorgánicos. No llegaron a la libertad total. Porque el universo creado por el demiurgo y los seres inorgánicos es una prisión laberíntica. La única forma de salirnos es darnos cuenta que somos espíritus divinos y obvio. Cristalizar tus cuerpos superiores sin cristalización. No hay libertad total. Tenemos que darnos cuenta de que no tenemos nada que ver con el demiurgo ni aceptar las propuestas amañadas que nos hacen los seres inorgánicos. Reconocer que el cuerpo y el alma son recursos. Y son nuestros instrumentos. El físico es una máquina de grandes recursos. Inimaginables. Por el hombre máquina. El alma es otro cuerpo mortal. Pero con una duración el cáncer perceptual mucho más abarcante a nivel multidimensional que el cuerpo físico. Los brujos antiguos iban primero a sus mundos, en el cuerpo astral que está encadenado al espíritu. Después, los inorgánicos les enseñaron a mover la totalidad de su masa física en conjunto con su cuerpo energético moviendo su punto de encaje. Enseñándoles maniobras del punto de encaje y cuando fueron muchos brujos, se unían. Sus esfuerzos para visitar esos mundos atraparon pueblos enteros en otras dimensiones del universo energético. Donde viven esos seres inorgánicos. Recuerda que estamos en un universo femenino de carácter depredador y cazador. Muchos pueblos evidentes en México prehispánico quedaron atrapados en mundos donde seres de naves galácticas venían y se los llevaron. Y jamás volvieron. Los atraparon como peces en el agua. Los cazaron. Los engañaron. Seguir naves extraterrestres es otra atrapa mortal. Que nos tienden los seres inorgánicos. Son realmente astutos los inorgánicos. Cazadores sin compasión. Los brujos de antes. Los viejos toltecas eran muy diestros para manejar la percepción gracias a lo que aprendieron por milenios de sus maestros los inorgánicos. Y de las plantas mágicas. Porque antiguamente las plantas no estaban prohibidas. Eso llegó con la invasión a América de parte de los oscuratis. De ellos, los primeros brujos. Casi no se sabe nada. Pero puedo asegurarte que los brujos antiguos y los primeros brujos no escaparon del demiurbano ni su creación. El hecho es, me decía Pellotito, que la inmensa mayoría de los seres humanos no quiere ningún tipo de conocimiento que le permita elevarse sobre sus egos. Un conocimiento de ninguna especie. Recuerda que el hombre puede adquirir el conocimiento solo de quienes verdaderamente lo poseen. Y esto tiene que entenderse con la mayor de las claridades posibles. Desde el comienzo mismo de la enseñanza. Quien quiere aprender lo sagrado tiene que aprender de quien ya conoce lo sagrado. Pero antes de irnos a esos temas, primero hablemos del huevo luminoso. El problema del hombre moderno es que, para percibir las verdades de los videntes de México, es que necesita ahorrar energía fina. Pero nadie quiere ahorrar. Todos la quieren facilita. Y así no es el camino del guerrero. Solo un guerrero puede ver lo que es la acumulación y circulación de la luz dentro de sí mismo mediante el ver. Tú mismo te das cuenta de que puede haber más diferencia evolutiva de un hombre a otro que la diferencia que hay entre un simio y el homo sapiens. Pero la diferencia la hace la calidad de energía. Tu cuerpo físico es el atanor más perfecto, en el que se puede realizar el verdadero proceso alquímico, la verdadera piedra de los filósofos. Verás, el verdadero estado de hipnosis o conocimiento se logra mediante la transmutación de la energía seminal, ascendiendola por el canal central hacia el cerebro. No quiero que vayas por la vía de los de la izquierda y te fundas en el uno, o como dicen ellos, los de la sinarquía. Fundirse en Dios, no en ningún Dios, solo seres inorgánicos. El uno es la trampa final que hay que cruzar. Nirvana es para los sirvientes del demiurgo uno, que tontamente desean fundirse con él. Ellos creen que conservarán su yo y su conciencia de ser, pero no es así. Para el guerrero lo único deseable es llegar a Caibal y a Shamadi. La separación y ruptura definitiva del demiurgo, y su obra es puria y demoníaca. Hay un Jesús que es un dios demiúrgico. Enseña la mansa de un rique que te abofetea en la otra mejilla. Este Jesucristo es la alteración del sentido alegórico del Jesús gnóstico, frustrado por las iglesias y sacerdotes, sirvientes de la sinarquía. Los dioses son seres inorgánicos que curiosamente prefieren tener sus rebaños. Parece que eso les ahorra tiempo al ordeñar a sus vacas humanas de manera energética. Tú pelea por la libertad contra el reino del demiurgo. Sé fiero, no una oveja. Como oveja irás al matadero. Como buscador de la fusión final irás a la extinción de tu conciencia por siempre jamás. No habrá más un tú para toda la eternidad. Eso es ser devorado por el águila, que eres disuelto como conciencia luminosa de ser en el uno. O por algún inorgánico, ya que entre ellos todos se dicen ser Dios, los más poderosos entre ellos. La vía de la liberación es el yoga sexual. El sexo consciente te libera del esclavismo demiúrgico, porque el demiurgo ha manipulado el sexo hacia sus formas más automáticas para mantener el espíritu inconsciente. El mismo veneno es el antídoto. Usando el yoga sexual, el guerrero puede someterse, puede someter a la diosa Kundalini y apropiarse de sus poderes, que son el arma que usa el demiurgo contra el hombre, la diosa Kundalini. Para vencer a Kundalini necesitas toda tu voluntad de aniquilar tu yo desde tu alma animal y purificarla y sujetarla al poder de tu espíritu. Antes de dormir todas las noches ponte a meditar y medita en esta afirmación durante unos minutos. Quiero que el espíritu se manifieste en mí. Quiero cristalizar mi yo con la fuerza del espíritu. Ten en cuenta que la verdadera iniciación gnóstica significa la raptura completa y definitiva con el demiurgo y su obra espuria. Un guerrero se da cuenta que hay una guerra que seguirá eternamente por este y otros majabantaras. Entre el demiurgo inepto y precedero, al igual que toda su creación y el incognoscible, y los guerreros de la libertad total. El hombre máquina, al igual que tú lo estuviste, está equivocado respecto a todo, sobre todo respecto a la creación demiúrgica. Solo hay dos entidades que no pueden ser destruidas por la fuerza del demiurgo, el alma cristalizada y el espíritu. La diosa Kundalini teme enfrentarse al guerrero que ha despertado su poder espíritu. Sin embargo, el guerrero deberá someter a Kundalini y apropiarse de su poder. Cuando un guerrero alcance un alto nivel de liberación, Kundalini tratará de impedirle su liberación total. Pero no querrá combatir al guerrero. Sin embargo, el guerrero buscará a la Kundalini para apoderarse de su poder y su fuerza para sus propios fines evolutivos y de libertad. Puede obligarla a un combate. Pero si el guerrero fracasa, caerá a la prisión demiúrgica por otro Mahabantara. Si vence, se independizará del reino del demiurgo y de sus leyes por toda la eternidad, y tendrá un poder superior al del demiurgo. Sábete que el incognoscible dios verdadero está dentro de ti, y su poder es muy superior al dios inferior demiurgo. El guerrero sabe internamente que el espíritu es la única entidad eterna, increada, pura, que está por encima del cuerpo y del alma animal que son perecederos. Ya que el almohoplo vital del demiurgo es para encadenar al espíritu el cuerpo físico. Y ambos, cuerpo y alma, son inferiores al poder del espíritu, y pueden quedar sometidos a la bunta del guerrero a través del yoga sexual. Sé un guerrero del espíritu, hecho y derecho, impecable, que ha trascendido la dualidad cósmica del laberinto multidimensional de los dioses o seres inorgánicos. Propongo la creación de un linaje humano, un ejército de hombres y mujeres conscientes sin la intromisión de ninguna entidad inorgánica, ni de la ayuda de algún diosito. ¿Existen pues los dioses? Pregunté a Lona Dado, una ocasión apellotito. ¿Claro? Contestó, siempre han existido y siempre existirán mientras dura el Mahabantara y los consecuentes. Siempre han tenido su manero. Por eso es necesaria la creación de un ejército de humanos conscientes, para combatirlos. Pero quiero que sepas que el hombre máquina está imposibilitado a tener un libre albedrío. Solo sabe mentirse a sí mismo. Y no sabe odiar ni amar. El hombre máquina es una máquina que es alimentadora de energía para los seres inorgánicos que tienen una extraña y maquiavélica morbidez placentera por alimentarse de las tres energías humanas. Sangre, energía sexual derrochada y sobre todo las emociones negativas. El hombre máquina, es decir, el 90% de la humanidad de hoy, no tiene libertad. Es esclava del demiurgo y sus sirvientes inorgánicos. Al igual que sus sirvientes de la sinarquía mundial. La verdadera libertad debe ser conquistada por el guerrero. Vuelvete guerrero. No te quedes en el camino. Sigue adelante. Te verás en solitario mucho tiempo y en solitario enfrentarás al demiurgo. Recuerda que tú tienes en tu interior la esencia misma del incognoscible. Aquellos espíritus divinos en lo humano que quieran volverse guerreros, ardos y largos esfuerzos conscientes tendrán que ser. No hay otro camino. El yoga sexual es para los guerreros. Contraer a las religiones de oriente que niegan el yo y te envían a la fusión con el brahman demiurgo, te ofrezco mi propuesta que es muy diferente al concepto filosófico del no yo de oriente. Tienes que tener un yo real fuerte, poderoso, cristalizado. La manada humana solo sigue a sus pastores y dioses. No tienen un yo real. Son ovejas nada más. Como yo real y cristalizado te separas de la manada. Te liberas de los dioses, que son seres inorgánicos nada más, y ayudantes del demiurgo. Te separas de la matrix, pero el hombre máquina no quiere trabajar ni ser guerreros. Solo anhelan trabajar como imbécil por las baratijas del sexo inconsciente y deseos tontos. El hombre máquina jamás querrá sacrificarse por su evolución y volverse un yo real y cristalizado. Los supuestos caminos de la espiritualidad creados por los anarquistas del Shambhala te hacen creer que tienes que anular tu yo y llaman magos negros a quienes fortalecen su yo o caminantes de la izquierda. Pero el guerrero no es ni de izquierda ni de derecha. No busca fundirse con el demiurgo, ni tampoco servir a otro pastor inorgánico como lo hacen los seguidores de la mano izquierda. Busca apartarse de todos los supuestos dioses. Entonces, te diría que en mi opinión el mejor camino hasta este momento es crear y mantener tu dimensión vacía y exclusiva para ti, como en tu tubo de luz, hasta encontrar dentro de ti al origen, en tu propio espacio vacío, tú solo, como tu propio Dios. Es el camino más adecuado para ir a la libertad, que no es total sino hasta ahorita relativamente inmortal, digamos una inmortalidad relativa dentro de los confines de este universo. Como guerrero, debes comprobar que hay un origen y tienes que verlo personalmente. Los magos blancos pelean con los negros. Ambos son estúpidos al defender sus respectivos dioses. El guerrero verdadero se mantiene apartado de la guerra entre los dioses, entre suprahumanos. Gnosis quiere decir conocimiento, que brota del interior. El guerrero es un gnóstico, un hombre de conocimiento. ¿Y qué sabe el guerrero? Secretos. Yo soy el portador de la luz de la Gnosis, que es el autoconocimiento que puede conducirte a la libertad total. Este mundo material no es tu verdadero hogar. Escucha mi llamado. Por yo no he buscado a hombres y mujeres para compartirles el conocimiento que los puede liberar del mordaz de mi urgo. El Yahvé Satán. Tu alma puede volverse inmortal y puede liberarse de las órdenes del de mi urgo. De otro modo, tu cuerpo animal y tu alma serán comida para los seres inorgánicos. Ahora te diré un poco más sobre el yoga sexual que viene aprendiéndose desde la Atlántida por unos pocos receptores. En el semen masculino y las secreciones vaginales está la clave para desarrollar los shiddhis. Aprende a sublimar tu energía sexual con este ejercicio. Siéntate en shiddhasana o padmasana. Puedes usar un barquillo de madera tipo zen. Relájate completamente. Date tiempo. Para ir relajando desde tu rostro a tus pies todo tu cuerpo por dentro y por fuera. Siente entonces como inhalas el aire. Y al mismo tiempo la energía sexual o ovárica se volverá un vapor blanco que se eleva por Shushumanari. Que es color azul. Y se subirá hasta tu cerebro. Ya que el estímulo para generar las emociones seminales procede del cerebro y los chakras. Estas semanas se nos regresarán al cerebro para reactivarlo y también fortificar el poder luminoso de los chakras. Cuando exhales mantén tu posición y tu atención en tu entrecejo. Luego vuelve a inhalar subiendo el vapor blanco. Haz una pequeña pausa sin kumbhaka y sus bandas. Solo un espacio que se haga soportable y suave. Cuando termines de exhalar haz otra pequeña pausa. Kumbhaka es un poco más adelantado y es necesario para el desarrollo de los shiddhis. La energía sexual, seminal, responde a la voluntad del guerrero. Brahmacharya es una represión. Es repulsiva. Dicha vía fue creada por los pastores del sendero a la mano derecha. Puedes practicar este ejercicio respiratorio igualmente en la postura de Vajrasana. Luego puedes usar Subta Vajrasana. Mantén esta postura de Subta Vajrasana durante 15 a 30 minutos para empezar. Luego prolonga la media hora hasta alcanzar una hora sin interrupción junto con el ejercicio respiratorio. Realiza los mismos tiempos con la contrapostura de Subta Vajrasana. Igual que como se sientan los practicantes de Ijido con los dedos gordos juntos y las rodillas abiertas y sus nalgas entre los talones. Abre un poco más tus pies de manera que tu cadera quede en el suelo y vete hacia atrás y que tu espalda toda vaya llegando poco a poco al suelo. En esta postura también realiza el ejercicio. Entrénate en varias posturas, pero estas dos anteriores ejecutalas diario 15 minutos cada una. Puedes elevar tu energía sexual de día, de noche, caminando, sentado, pero sí es importante que empieces a dirigir tu energía con las posturas yoga, que sirven también como parte de tu entrenamiento para el Maituna. La clave está en sentir el vapor blanco elevándose al cerebro por el canal central. Cuando inhale realiza Mulavanda. Al tiempo que realizas Mulavanda, relaja Mulavanda al exhalar. La respiración debe ser suave y pausada. Al inhalar contraí en Mulavanda. Al exhalar relajas suavemente con Mulavanda. En la retención mantén Mulavanda. Maituna es lo adecuado. El sexo no debe negarse. Solo el orgasmo eyaculatorio debe ser evitado, pero por etapas. La llave de oro no se cierra rápidamente. El guerrero contiene el orgasmo eyaculatorio. Primero un lapso de 7 días y luego tiene un orgasmo corriente a medida que domina su orgasmo eyaculatorio. Manteniendo la energía cada 7 días. Prolongará cada vez más los días de ausencia orgásmica eyaculatoria. Hasta llegar a eyacular una sola vez cada mes. Enseguida puedes ir prolongando los periodos de tiempo de no pérdida de semen. Eyacular una vez al mes es sano. Más aún, si la pareja también es practicante y debería serlo, del yoga sexual. Los elixires o calas del hombre y la mujer, el oro rojo y blanco deben ser mezclados en maituno y bebidos. Estos calas son los más poderosos y desarrollan rápidamente tus shiris. Porque sin tus shiris no hay como liberarte para pelear por tu libertad total. En maitun ambos amantes hacen la respiración de inhalar los vapores internos hacia el cerebro y de inhalar el fuego sexual en uno del otro. Esto produce un intercambio balanceado de energías. Jing alimenta a yang y yang alimenta a jing. Ambos salen beneficiados equitativamente. Siendo la teonanacat algo secreto por milenios y sagrado, hay que hacer varias observaciones amigo mío. Por milenios todas las plantas de poder han sido usadas estúpidamente por el hombre como si fueran abono para mejorar el alimento de los seres inorgánicos. Las plantas de poder se ingieren con el fin de obtener en forma rápida energía fina que los incautos no saben ahorrar. Energía que es producida por la ingestión de las plantas de poder y de inmediato va a ser depredada por los inorgánicos. Dado que el hombre es inocente como un niño en lo referente a la percepción y los misterios de la conciencia, su uso es muy especializado y al abrir tu percepción lo primero que te encontrarás serán los cazadores de energía en las capas superiores de la cebolla. La planta ha sido utilizada para mejorar la calidad de la energía humana de la que se alimentan todos esos inorgánicos. Todo el chamanismo es retrógrada y una forma primitiva de crear sumisas manadas de humanos para alimentar a estos seres que teniendo conciencia de sí no poseen un cuerpo físico que les permita generar la energía que necesitan. Las plantas no escapan a esto son usadas con total ignorancia por los supuestos chamanes que son solo gente en estado de ignorancia total respecto al humanero. Aprovecha tu suerte para usar la teona naka de forma diferente como Eucaristía Sagrada en Maituna viendo hacia adentro, siempre hacia adentro y así aprenderás en el conocimiento silencio otros secretos para desarrollar tus shibis que deberían ser compartidos estos secretos con otros guerreros para que elevando su poder puedan protegerse de los dioses. fundando un linaje puramente humano consciente fuera de la interferencia inorgánica de toda interferencia inorgánica el linaje neotolteca suficiente